Hola, feliz mañana para todos y todas, deseo que hayan pasado una feliz noche y hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel, nos invita a que vayamos paso a paso, momento a momento, desde esa energía del plexo solar, el amado Arcángel Jofiel nos dice, si bien en ese plexo solar hay mucho fuego, es importante que ese fuego no se desborde, que no tengamos afán en llevar a cabo nuestros procesos y que dirijamos esa energía de fuego paso a paso para conectarla con la mente y que podamos observar, pensar antes de actuar, sentir antes de actuar para dar el paso correcto en cada sentir, más allá del ego, más allá de la emoción, más allá de la ambición y más allá de la afán. Deseo que tengan un feliz y amoroso día, feliz día para todos y todas, chao.